Buen día, mi nombre es Nelly Sovero, soy ingeniero electricista y les doy la bienvenida al curso de centrales eléctricas. Empiezo este curso con una fotografía de toda la iluminación nocturna vista desde el espacio para América. La energía eléctrica tiene como punto de partida las centrales eléctricas con sus diferentes tipos de fuentes primarias. Bienvenidos al curso de centrales eléctricas. Para poder plantear una alternativa de solución para la atención de la demanda local, nacional y mundial con los diferentes tipos de fuentes de generación, es necesario conocer los criterios técnicos económicos de los diferentes tipos de generación. Es así que al culminar el curso se podrá tener la capacidad de comprender el impacto de las soluciones de ingeniería en un contexto global, económico, ambiental y de la sociedad, para nosotros, los ingenieros electricistas, en un entorno de sostenibilidad energética. El curso está formado por cuartelidades y las mismas que se despiden en el de la sustitución. Vamos a trabajar en la unidad 1 con el balance de energía, con el factor de plantas, factor de carga, todo esto como un punto de vista de la introducción a las centrales eléctricas. En la unidad 2 vamos a trabajar con toda la tecnología para el aprovechamiento del recurso hídrico. Nuestro sílabo nos indica el sistema de evaluación que vamos a tener. Tenemos un consolidado 1, evaluación parcial, consolidado 2 y evaluación final no aplica a una evaluación sustitutoria y se requiere una prueba mixta como prerequisito. Cada uno tiene una participación de un 20% a excepción del examen final que comprende todo el curso con una participación del 40%. Una de las preguntas más importantes para todas las personas del sector eléctrico y energético mundial es ¿Cuánto es el requerimiento de energía actual en 10 años, en 20 años, en 30 años? Como sabemos, el negocio eléctrico es a largo plazo. Pues ahora tenemos que estar pensando cómo va a ser la atención energética en el tiempo futuro. La segunda pregunta es, ¿qué tipo de energía va a ser la que mayor contribuye a la atención de esta demanda? En el entorno local, en el entorno nacional, en el entorno mundial. Bienvenidos al curso de Centrales Eléctricas. Gracias. 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 Gracias.